Se terminó el calentamiento, hora de desplegarse en Warzone. Es un montón de silencio para tu equipo, soldado. Ok, aquí. Puta llama. Hay yo mucha gente, pero mucha gente. Vamos a hacerlo. Ahí lo pegó, mucha gente. Le pegó en la ventana a eso, que asco. Que asco. Ala, 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 ala. ¿Qué pedo con el dinero que hay aquí? WTF? El equipo enemigo está rastreando tu habitación. No, 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 no. ¿Qué pedo? ¡No! No, no, no. No, no. Y el perigo Buah, eso no me deja ver ni madre Tengo mucha Me muevo para la otra casa ¡Ahora! ¡Corre, corre, corre! ¡Que la me quiero! Hay una ametralladora requiere ¡Que la me quiero! ¡Huevo! 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 ¡Que la me quiero! ¡Hostila al descubierto! ¡Verga, son tres! ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Que la me quiero! ¡Huevo! ¡Tengo contacto! ¡El gas está avanzando! Ok, ese güey subió ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Tirito de muela! ¡Mucha sed! ¡Bicha, hay nera, water! ¡Si me queto, sin... ¡Vamos, a ver, enemigo, arriba! Enemigo entrando en el área Caio aquí arriba Ya estamos esto Ya, ese era el problema, eh Manquito Tu suprino, my boxer Su prima me conoce Guau, se cayó Ahí Bacana Chipirca Mi bebé Mi bebé Cayó uno hacia arriba de nuevo, creo Si Ya te curaste Bien, bien, bien De verdad Y falta una bajada Ah, atrás de mí Si Go Guau Eso me quedó Ahora Depende de mí Ay, que aquí abajo Ay, que aquí abajo Ay, ay, ay Me disparan Rata Ya que me mato yo Ya veo Ya veo Ya veo Ya veo Noυχes Me asco Lo puede Putini na na, tananani, na na, tananani ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ni idea, tengo un radar. Arriba de mi hay tres. Aquí, por aquí bajan, ¿eh? Soldado enemigo acercándose. Están dando misión. Vine. No, no. Tengo cegadora. No sé ni cómo sobreviví allá atrás, güey. Ok, ok, se fueron adelante. Ok. Objetivos detectados. No, hay uno acá abajo. No. Ya te he muerto, suébete. Uno real está en el sur. Viene otro, atrás. Qué bueno que pasé por aquí. Acuérdate, acuérdate que viene otro. Vale, yo. Mi escupeta, güey. No hay otro. No hay otro, ahí hay otro. ¡Cierre, contacto, contacto! Dona. Al ver... Y dispara, ¿sabes de güey? ¡Para! 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 ¡Uy! ¡Cómo estamos sobreviviendo! WTF! Yo no entiendo, wey. Yo no entiendo esto. A gente, adentro... ¡Ah! ¡La doble ya no es hablar! Enfrente hay gente. ¡Cabrón! ¡Toma! ¡Toma! ¡No me gusta llevar tanto dinero! ¡Jajaja! 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 Hay uno aquí. ¿Pero por qué? Bueno. ¡Cuando! Voy a comprar placas. No, wey. Ve adentro, ve adentro, prometo. ¡Adentro, adentro! ¡No me disparo! ¡No me disparo! ¡Caminemos para el choque! Como, a ver, de vigo arriba. No puedo, hay otro, aguanta Ya lo vi, ay, estaba acá abajo Voy, voy, voy Ahora que puedo Sí Vamos, la misión continúa Se volvieron a las dos banditas Vamos, salen, nadie me acaba Está acá abajo Sí, 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 ya que me salió Voy, 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 rápido Puedes comprar placas, güey Y dejármelas ahí, en el suelo Allá afuera Bueno, sí, ahí, chale, chale Guay, la grosa está buenísima, bro What the fuck Me voy a ir con la grosa y con la fennec de ese vato Y ese güey con el sniper, cambia, güey Agárrala, agárrala, pues Yo te muevo con grosa La grosa cuenta con Hostiles entrando al área No lo veo Ay, que me quito vivo Me dispararon Gasto acercándose Reubicando zona segura Encontré algo de blindaje corporal Agua, eso me dispara Chaval Aquí hay un MP7 Subfusil No Vamos, vamos, vamos Pero no por ahí, verdad Por dónde Allá arriba, no Por aquí Sí, adelante, no estamos cargando Acá hay gente, eh Pero, no Por acá Bueno, es que Es que ahí nos van a dar Sí, tenemos gente Solo quedan 10 Vente Ya adentro, ya Uff Que verga, ya no me salen Ahí viene el gas Tierra, pues Wtf en esta partida ¿Tú tienes radar? ¿Tú tienes radar? No, no Ah, cabrón Pero me imagino La de puntos cadáver, güey Me la imagino Súbete ahí Mu, porque ahí te van a ver desde la ventana Agua Vienen, vienen No, creo nada Creo Hay 6 puntos Sí, me lo imaginaba Están a mi derecha Y mira hacia donde yo te voy a apuntar O sea, están literalmente al lado Pues tú cubres las puertas Y yo cubro la ventana Gas aproximándose Marcando nueva zona segura Vamos tomando la lantera No, güey No, no, están al lado de nosotros Sí, 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 se está cerrando Vayan a un lugar seguro Arriba, mira ahí, mira ahí No tocamos Aguas, 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 aguas Aguas, aguas, aguas Por acá, por acá, por acá Esperadito, esperadito ¡Otro! Falta uno, falta uno Está ahí Nice, güey Güey, cómo sobrevivimos Todas las pinches ¡Bolo! Voy a que limpiar Esta chiste ¡Otro!